¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a mirar un poco el panorama de lo que puede llegar a ocurrir con las lluvias y las temperaturas a lo largo de los próximos 7 días. Destacando dos cuestiones. Por un lado, este temporal que nos estuvo afectando en estas últimas horas, especialmente a la zona central del país y particularmente al sur de Buenos Aires, que fue la zona más golpeada con este fuerte e intenso temporal que generó vientos superiores a los 100 kilómetros por hora, que generó lluvias de más de 100 milímetros en algunos sectores. Bueno, una situación realmente particular que duró unas 24, 36 horas y ahora ya se va retirando, ya las condiciones van siendo cada vez más débiles, más aisladas, pero todavía queda un remanente de algunas lluvias sobre la provincia de Buenos Aires y algo de viento. Se va a ir retirando, es cierto, va a ir aflojando, pero todavía queda algo de inestabilidad y de viento. Si miramos el acumulado total de los próximos 7 días, nos vamos a encontrar con una Patagonia casi sin lluvias, solo el extremo sur y la zona corrigirana pueden llegar a tener algo de actividad. El resto de la Patagonia en blanco, toda la región cuyana en blanco, es decir, condiciones de tiempo estable, y recién en la provincia de Buenos Aires, con un remanente de esto que está pasando, que todavía puede generar alguna lluvia en forma aislada y nada más, porque el resto de la semana no va a tener lluvias. Lo que sí va a tener lluvias en la próxima semana y pensando en los próximos 7 días, es toda la zona del litoral y noreste argentino, donde el próximo martes se van a estar desarrollando lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad con los núcleos más importantes sobre corrientes, misiones, este de Chaco, este de Formosa, este de Paraguay y sur de Brasil. Lo vamos a ir siguiendo de cerca, pero ya el próximo martes tendríamos estos acumulados de lluvia que empiezan a mostrarse de manera mucho más significativa sobre el noreste argentino. El resto del país no va a tener prácticamente precipitaciones, recuerden que esto solo será en un remanente durante la jornada de mañana y nada más, y el resto totalmente en blanco. Ahora lo que hay que aclarar un poco es el tema de la variabilidad térmica, porque vamos a tener desde que se empiece a retirar toda esta lluvia un importante incremento en la temperatura. Y luego el martes, luego del martes cuando se den estas precipitaciones, posteriormente va a rotar el viento al sector sur, va a impulsar la entrada de aire frío y vamos a tener el próximo jueves la chance de algunas heladas, heladas en forma aislada, que otra vez el último día de marzo se van a estar desarrollando algunos eventos sobre el centro y sur de la provincia de Buenos Aires, algo que vamos a ir siguiendo bien de cerca con el transcurso de los próximos días, mostrando la posibilidad de alguna helada en forma aislada. También heladas en la parte sur del país, con valores entre 0 y 4 grados, pero se destaca lo de la provincia de Buenos Aires, que ya empieza a ser un poquito más frecuente las irrupciones de aire frío y que empiezan a generar alguna que otra helada. Digo alguna que otra helada porque no son fenómenos fuertes, espero que pueden golpear, ya han golpeado el fin de semana pasado y pueden seguir golpeando en distintos sectores del centro y sur de la provincia de Buenos Aires. Recuerden, esto sería el próximo jueves, algo que vamos a ir siguiendo bien de cerca y afecta a parte de la Pampa y parte de la provincia de Buenos Aires. El resto no, toda la zona central no, simplemente centro y sur de Buenos Aires y parte sur de la provincia de la Pampa son los que tienen el riesgo de alguna helada para el próximo jueves, algo que vamos a ir siguiendo bien de cerca. La parte norte del país, el valor más bajo de toda la semana va a estar en el orden de los 12, 14 grados, así que no hay riesgo de helada, pero insistimos, ese riesgo para el próximo jueves en el sur de Buenos Aires. Previo a todo esto, la temperatura va a ser muy alta, fíjense los valores máximos que vamos a tener, por ejemplo el lunes, el lunes va a ser uno de los días más cálidos en algunos sectores el martes, previo a la llegada de las lluvias, fíjense los valores que podemos llegar a alcanzar, temperaturas que en la Patagonia van a estar entre 24, 26 grados en el noreste de la provincia de Chubut, si nos vamos hacia la zona central, núcleos de hasta 30 grados en zonas de Córdoba, de Mendoza, de San Luis, así que estamos hablando de temperaturas muy elevadas, distinto el panorama para Buenos Aires que va a quedar con valores entre 24 y 26 grados, pero zonas de Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, valores entre 28, 30, 31 grados en horas de la tarde y en la parte norte, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, núcleos que pueden alcanzar temperaturas en el orden de los 34 a 36 grados, así que siguen jornadas calurosas en el norte argentino y recuerden después el gran contraste que vamos a tener porque el próximo jueves está la chance de la irrupción de aire frío y alguna helada en forma aislada sobre el sur de la provincia de Buenos Aires. En un ratito, a partir de las 21, seguimos ampliando toda la información en el noticiero central de Canal Rural y le dejamos nuestro correo electrónico clima.elrural.com. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.